Quisiera decirte que quiero volver a tu nombre escrito en mi piel Desde madrugada y te sigo esperando cada vez Porque te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos A querer no siempre me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brilla en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brilla en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es venir de mi corazón otra vez